Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Bienvenidos a una entrevista más aquí en Energy News. El día de hoy me encuentro muy contenta ya que pues estamos haciendo la entrevista de mujeres en la industria y tenemos como invitada a la ingeniero Violeta Segura España, que es Engineer Leader and Business Development en GIGSA MX. Hola Violeta, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Rubí. Muy bien, muchísimas gracias. El día de hoy todo por aquí, súper bien. Muchísimas gracias por permitirme tener esta entrevista contigo y pues justamente para ayudarnos a empoderar a todas las mujeres que están buscando un espacio profesional y crecer en su carrera en este sector que pues es tan históricamente liderado por hombres, pero pues afortunadamente ya estamos en el cambio, en la transición a tener un terreno más equitativo. Claro que sí. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por considerarme y por tomar en cuenta mi carrera y mi trayectoria. Estoy muy agradecida con ustedes. No, hombre, nada que agradecer. La verdad es que los agradecidos somos nosotros. Entiendo que eres un ingeniero petrolero y que tienes una especialidad en cementación. Es correcto. Y pues en ese sentido me gustaría comenzar con la primera pregunta que pues me gustaría saber desde tu perspectiva. ¿Cómo ha evolucionado la presencia femenina en la industria petrolera durante los últimos años? Definitivamente de forma exponencial. Creo que hoy en día cada vez la industria se va revolucionando rápidamente e impresionantemente. Creo que las empresas cada vez apuestan más por la inclusión de las mujeres. Por decirte un ejemplo, cuando yo estudié la carrera dentro de mi generación, única y exclusivamente fuimos seis mujeres graduadas, incluyéndome. La realidad es que alrededor de 50 hombres se graduaron en esta generación. Entonces realmente éramos una minoría. Cuando salimos al campo laboral, por ejemplo, éramos menos las ingenieras que dominábamos otro idioma, como por ejemplo el inglés. Personalmente eso me abrió la puerta para poder aplicar en una compañía de clase global. Precisamente para estudiar la especialidad. En mi generación solamente dos mujeres iniciamos la especialidad. Y bueno, el día de hoy únicamente su servidora sigue activa en el ramo, ¿no? Realmente muy pocas mujeres estudiábamos la carrera. Una carrera que era de hombres. Y como tú bien lo dijiste, dominada por hombres. Aún no, a que solamente dos universidades impartían esta carrera, que era el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México. Entonces esto era también un problema importante porque las mujeres era difícil que se desplazaran de provincia y a vivir solas y a estudiar. Hoy por hoy esto ha cambiado de forma muy positiva. Muchas más universidades ya abrieron la carrera. Entonces creo que ha sido muy positivo. Muy positivo para el desarrollo de todas nosotras. Sí, correcto. Pues muchas felicidades por esto. La verdad es que creo que es muy importante que tú hayas seguido tu camino profesional y que siempre y cuando uno como mujer o como persona siga sus ideales y tengas la capacidad de saber qué es lo que quieres y seguir e ir por ello, pues es muy respetable sea cual sea esa decisión. Pero pues entiendo que es un entorno bastante difícil. Y en ese sentido y en tu experiencia personal, me gustaría saber cuáles han sido los mayores desafíos y retos que te has enfrentado como mujer en la industria petrolera y sobre todo, pues cómo los has superado. Esa es una pregunta bien interesante. Yo creo que de manera general, uno de los principales problemas que tuve fue encontrar la sinergia para trabajar de la mano con mis compañeros. Encontrar qué era lo que se me exigía de una forma profesional y poder trabajar con ellos de la mano para dar resultados. De forma particular, bueno, yo creo que uno de los principales problemas en los que me encontré es que yo no tenía modelos a seguir. Si bien era cierto que ya había mujeres en la industria, realmente eran muy poquitas y la mayoría ocupaban puestos administrativos, la gran mayoría. Entonces yo no tenía una figura en campo para poder seguir o para poder, pues de alguna forma pedir el coacheo. Eso la realidad es que también me pareció, me pareció un reto importante porque estoy hablando que eso fue más o menos en el 2008 y pues ser pionera en la trayectoria, pues fue un camino largo. Pero bueno, hoy por hoy, orgullosamente te puedo decir que cada día el sendero se vuelve más grande y que cada vez más mujeres vamos de la mano trabajando en esta industria. Y bueno, yo creo que otra cosa que también me costó un poco de trabajo fue encontrar el equilibrio entre la familia y el trabajo, ¿no? Para poder dar tiempos de calidad. Ser mamá, por ejemplo, fue algo complicado en este medio. Sin embargo, bueno, con mucho trabajo, con mucha dedicación, pero sobre todo con mucha disciplina, he logrado caminar muy bien con estos temas. Totalmente. La verdad es que sí ha sido impactante cómo es que cada vez se van abriendo los caminos más, como perfectamente lo mencionas tú. Es muy, muy padre cómo es que las mujeres estamos trabajando mano con mano para justamente romper estas barreras y estas brechas que se habían creado en el pasado. Y qué padre, la verdad. Y pues ahora, Violeta, hablando justamente de barreras, me gustaría saber si es que tú consideras que existen algunas de ellas específicamente o algunos prejuicios de género en la industria. Y si es así, ¿cómo es que tú crees que se pueden abordar y superar estos obstáculos? Sí, claro, creo que como en cualquier trabajo hay distinción de géneros, ¿no? Pero creo firmemente que con dedicación, con mucho trabajo y con mucha disciplina, pues estos se pueden hacer de lado, ¿no? Ofreciendo los resultados que profesionalmente, hablando, se requieren. Estoy convencida que bajo ningún escenario debe existir una división de géneros. Creo que tanto hombres como mujeres debemos trabajar juntos, de la mano y con los mismos objetivos. Totalmente. Sí, totalmente. Yo siento que, pues, esto no es una cuestión de competencia ni nada, sino que de qué género es mejor o peor, sino más bien es justamente un trabajo en equipo para que se puedan lograr los objetivos aprovechando y tomando ventaja de las habilidades que como personas y como géneros podemos tener, pues, más desarrolladas, tanto los hombres como las mujeres. Y al final, si nos unimos, considero que el resultado es sumamente positivo y evidentemente mejor a que si se trabaja únicamente, pues, unilateral. Correcto. Violeta, ahora me gustaría saber, ¿cuál ha sido el impacto de las políticas de igualdad de género en GIGS a México en cuanto a la promoción y desarrollo profesional de las mujeres? Impresionantemente positivo. La gerencia es fiel creyente en la igualdad de género. Tal es así que el 50% de la planilla somos mujeres y de la misma forma somos mujeres las que estamos hoy por hoy en compañía también de mis compañeros, liderando las posiciones cada vez más importantes. Súper. Súper, pues, muchas felicidades. Y siempre es importante, pues, evaluar las capacidades, no nada más por cumplir una cuota y, pues, qué padre que lo estén haciendo de esta manera. Ahora me gustaría saber, ¿cómo es que percibes el apoyo de tus colegas masculinos y femeninos también en el ámbito laboral? Si existe una solidaridad y mentoría entre mujeres en GIGS a México. Bueno, definitivamente cada cabeza es un mundo. Hay diversidad de opiniones, definitivamente. Pero siempre se ha fomentado dentro de las instalaciones el respeto y cero tolerancia ante la discriminación y el trato respetuoso entre nosotros. Súper, perfecto. Sí, principalmente con eso, con el fomento que tenga la empresa, creo que es muy bueno. Y ahora, pues, en relación con la formación y capacitación, ¿hay programas o iniciativas específicas en GIGS a México destinados a fomentar la participación femenina en áreas técnicas o directivas de la industria? Sí, definitivamente sí. Como te comentaba, hoy por hoy las posiciones que son pilares en la compañía son ocupadas por mujeres, entre ellas la mía. Entonces, hemos tenido mucho impulso de parte de la gerencia. Qué padre, qué padre y qué bonito que haya esta apertura y que también estés tú como parte de esta iniciativa. Ahora, Violeta, por último, y esta es mi pregunta favorita siempre, porque el objetivo de esta sección es ser visibles a todas esas profesionistas como tú que están luchando día con día en mejorar su desempeño y sus metas en esta industria y también, pues, empoderar a las nuevas generaciones o las que ya encuentran laburando, pues, justamente a que, pues, tomen la decisión de decir, pues, yo quiero esto, voy por ello y cómo le tengo que hacer. Entonces, en ese sentido, ¿qué consejo darías tú a las mujeres jóvenes que aspiran a ingresar y destacarse en la industria petrolera? Bueno, pues, creo que el primer consejo que les daría es que trabajen fuerte, que luchen por las metas que se hayan trazado, que no les dé miedo ir tras ellas. Definitivamente creo que el trabajo arduo es la clave, no solamente para nosotras las mujeres, sino también para los hombres. Creo que el trabajo constante y los resultados satisfactorios son quienes decidan y determinan quién ocupa las posiciones en la industria. Afortunadamente la discriminación creo yo que ya hoy en día vive cada vez en una minoría y yo creo que eso es un tema del cual ya no nos debemos preocupar mucho. Y bueno, finalmente el último, pero no el menos importante, creo que es que logren alcanzar un balance entre el trabajo y la familia. Creo que de este punto depende muchísimo el éxito y los resultados que podamos dar como trabajadoras, no solamente en esta industria, sino en cualquier industria en la que decidamos estar. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues en ese sentido a nosotras y pues también, como lo comentábamos, también a los hombres, a toda aquella persona que quiere destacarse, pues hay un cierto número de pasos que hay que seguir y que no hay que dejar de prepararse nunca, siempre hay que estarse actualizando, hay que estar buscando nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes que se puedan llevar en práctica y pues también aplicarlos, ¿no? Porque dicen que no importa cuánto uno sabe, sino cuánto aplicas. Entonces eso es lo que creo que destaca mucho a una persona exitosa de una que no, pero se vale siempre pues aventurarse a hacer nuevas cosas y pues justamente como te lo comentaba, esta es la misión que tenemos con esta sección y qué padre que pueda ser un ejemplo, porque pues sí, si hay muchísimas chicas que todavía están como, me pongo a estudiar ingeniería o eso es para hombres, entonces tristemente ya estamos en 2023, pero sigue pasando. Entonces, es que bueno que pues, como una inspiración. Muchas gracias. Violeta, de mi parte esas fueron todas las preguntas, no sé si hay algo más que te gustaría comentar aprovechando este espacio. Pues como te comentaba, muchas gracias por tomar en cuenta mi trayectoria, hasta el día de hoy nunca me había visto como un ejemplo a seguir, sin embargo creo que hoy por hoy, no solamente mi ejemplo sino el de varias compañeras que ocupan puestos importantes en la industria, somos una directriz para ellas, algo que tal vez a nosotras nos faltó, hoy por hoy creo que el camino que hemos recorrido ha abierto mucho el sendero en la industria, y espero poder seguir aquí para cuando más mujeres entren poderlas guiar. Totalmente, totalmente, no hay nada mejor que tener trayectorias destacadas como la tuya, que vayan liderando y abriendo brechas justamente para las nuevas generaciones, y que sea algo que sea real y que se pueda ejecutar y no nada más de palabra. Claro que sí, no ha sido fácil, en mi caso ha sido un camino largo de 15 años, sin embargo sí se puede, y creo que lo único que nos va a ayudar a seguir adelante es seguirnos preparando, entre más preparación y más estudios tengamos, vamos a ir avanzando cada vez más. Totalmente. Pues Violeta, muchísimas gracias, en verdad aprecio mucho que nos hayas dedicado a este espacio, y sin duda, pues como te lo comento, todo mi respeto y mi admiración hacia ti, hacia toda la valentía que has tenido para seguir avanzando y dando pasos firmes, en el liderazgo en una de estas industrias que están tan dominadas por los hombres. Pues Violeta, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio, pues también te lo agradecemos mucho, muchas gracias por tu tiempo y por la inspiración que estás compartiendo hacia otras profesionistas. Muchas gracias a ustedes. También muchas gracias a toda nuestra audiencia por visualizar esta entrevista, nos vemos en una siguiente con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!